Y quisiera que me acompañes levantando tus manos al cielo Y empieza a adorar a Dios porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Adoradores que puedan decir hoy Señor hoy te entrego mi corazón Aunque tenga mil problemas, aunque tenga dificultades en mi vida Hoy levanto mis manos para adorarte, yo quiero que comiences a adorar Empieza a hablar con tus propias lenguas, empieza a hablar y empieza a adorar Y me acompañas en esta alabanza Levanto mis manos, levántalas Aunque no tengas fuerza Levanto mis manos Vamos, díselo Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Vamos, siéntelo Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir 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 Levanta tus manos, iglesia Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir 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 Cuando levanto mis manos con sino a sentir Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El miedo de massive Solo levanto mis manos, comienzo a sentir Que saci saves Y vas, y vá road Fuerza es nubedad, todo esto es posible, todo esto es posible, no levanto mis manos. Algo está cayendo aquí, siéntelo iglesia, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Y su gloria tocaré, comienza a tocar la gloria, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Siente su presencia, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Escucha, escucha, iglesia, ahí viene. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Siente su gloria. Está cayendo, su gloria sobre mí. Salando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Adora al Señor con tus propias palabras. Dile, papá, Dios, quiero sentir tu presencia como nunca antes. Si la has sentido, hoy será el día donde su gloria será manifiesta sobre tu vida. Hoy es un día de salvación, un día de renuevo, un día de renuevo de fuerzas. Hoy es un día donde Dios levanta el caído, donde sana el enfermo, donde restaura el corazón, donde restaura la familia completa. Levanta tus manos al caído, que su gloria está aquí. Esta cayendo, su gloria sobre mí. Él está cayendo, su gloria sobre mí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí gloria está dan un aplauso al rey de reyes y señor de señores agradece que su gloria y su presencia está en este lugar aleluya dale un aleluya muy fuerte al señor alaba al papá Dios alaba al padre alaba al hijo y alaba al Espíritu Santo gloria, aleluya santo en tu nombre Jesús muchas gracias por esta oportunidad que me han dado cuán bello es el Señor díselo cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor hoy le quiero adorar cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor hoy le quiero adorar levanta tus manos y adora la belleza de mi Señor nunca se agotará la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá la hermosura de mi Señor la hermosura de mi Señor nunca se agotará la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá a ver cómo canta la iglesia cuán bello es el Señor que se escucha que se escucha en todo Chiapas cuán hermoso es el Señor que se escucha en todo América cuán bello es el Señor cuán hermoso 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 es el Señor siempre resplandecerá siempre resplandecerá la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá la hermosura de mi Señor nunca se agotará siempre resplandecerá siempre resplandecerá la belleza de nuestro Señor nunca se apaga Él es grandioso Él es amoroso Él es el único que sabe darte lo que te tiene que dar dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores alábalo bendícelo dile que lo amas dile que lo amas dile que lo quieres dile todo lo bello que eres aleluya aleluya alabamos su santo nombre su presencia es inigualable yo sé que en esta noche tarde noche muchos hoy van a despertar un espíritu valiente un espíritu que no solamente va a mirar las fronteras sino va a mirar a más allá porque esta es una iglesia que va a llegar hasta lo último de la tierra hasta lo último de la tierra que Dios permita que esta unción llegue hasta Argentina todos los continentes europeos y asiáticos allí donde Dios también quiere manifestar esta presencia divina aleluya que Dios los bendiga renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame ven al altar ven ven hay nueva fuerza para ti en el nombre de Jesús pon en mi aleluya levanta tus manos recibe 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 porque todo lo que hay dentro de mi recibe recibe al amor aleluya porque todo lo que hay en mi corazón vamos recibe fuerza del Espíritu vamos vamos de nuevo vamos porque todo lo que hay Dentro de mí Aleluya Necesitas ser cambiado Señor Levanta tus manos, levanta tus manos Porque todo lo que hay dentro de mí Tu Dios es el sol Necesita amar de ti Vamos Ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a orar Empieza a orar Dile al Señor, aquí estoy Necesito fuerzas porque sé que si tú me las das Vamos a terminar el año en victoria Y es a orar en el nombre de Jesús Mientras esta alabanza corre Tú adora a Dios, alaba a Dios y glorifica a Dios Oh, recibe, 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 recibe Recibe del Espíritu Santo Recibe del Espíritu Santo Vamos pueblo de Dios, familia de Dios Porque todo lo que hay dentro de mí Aleluya Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado de ti Aleluya Aleluya Te vas a caída Te vas a levantar Oh, la gloria de Dios te empujará hacia adelante Y verás la gloria, verás la victoria Vamos, recibe, recibe, recibe hermano Hay olor a victoria Hay olor a triunfo Ora por tu hermano Ora por tu hermana No estamos solos Somos más que vencedores en Cristo Jesús Necesitas ser cambiado Señor Santo, 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 Santo eres tu Señor Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Vamos, que se escuche tu canto Necesitas ser cambiado Señor Aleluya Aleluya Levanta tus manos Hay clamor de Dios Levanta tus manos Hay clamor de Dios Hay clamor de Dios En los próximos segundos No pidas nada Solo dale gracias por fe Porque Dios te da fuerzas No pidas Dale gracias Vamos Levanta un altar de gratitud Levanta un altar de gratitud Levanta Vamos, grita, grita Dios Grita, grita Dile que estás agradecido Que vas a recibir cosas poderosas Que el Señor endereza camino Que rompe cerrojos, candados Que se abren las puertas Iglesia Entrarán en su mejor temporada Viene una temporada Viene una temporada de gloria Viene una temporada mayor Viene una temporada y una dimensión más alta Dale gracias Iglesia Ora por tus pastoras Ora por tus líderes Ora por la Iglesia Que viene una gloria más fresca Santo Gloria, gloria a Dios Aleluya Mueva su mano derecha Salude por fe Saludándolo Creyéndolo Salúdalo 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 que viene Si puedes abrir tus ojos espirituales Saluda la bendición que vendrá para tu casa Mueve, mueve tu mano Que una acción provoca una reacción Dale gracias Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien te corona de favores y misericordia Lle a Dios Que la mano de la Dios Que la mano de la Dios Aleluya Aleluya È Aleluya ¡Aleluya! ¡Venga en el nombre de Jesús! Amados pastores, si me pueden ayudar a orar por las familias y quiero invitarle a los que se han quedado allá atrás, seguramente también necesitan a Jesús ven, que no te gane el orgullo, que te gane Jesús ven al altar, en el nombre del Señor Señor bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús quiero sentirte Señor dentro de mí sentir tu presencia muy dentro de mí bendice a tu pueblo bendice a tus hijos Señor quiero sentirte Señor quiero alabarte Señor dentro de mí dentro de mí quiero sentirte Señor dentro de mí sentir tu presencia muy dentro de mí con una necesidad de buscarte quiero sentirte Señor oh gloria a Dios quiero alabarte Señor bendecimos a tu pueblo bendecimos a tu pueblo bendecimos a esta iglesia preciosa bendecimos a los pastores Señor que dan su vida por las almas Señor que no dejan de clamar oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh si Señor su poder poder maravilloso que inundará tu corazón oh si Señor y toda tu alma alabará oh si Señor tu rey oh ca Dios mío cada varón cada mujer quiero sentirte Señor dentro de mí oh si Señor como con maldó sentir tu presencia muy dentro de mí quiero sentirte Señor quiero alabarte Señor dentro de mí dentro de mí quiero sentirte Señor dentro de mí quiero sentirte Señor Sana las heridas, sana las heridas dentro de mí, dentro de mí, quiero sentarte, Señor, dentro de mí. Oh, sí, Señor, queremos sentirte, sentir tu presencia muy dentro de mí. Sí, Señor. Quiero sentirte, Señor, quiero alamarte, Señor, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no